Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Peña Nieto hace por Tania Ruiz lo que jamás hizo por Angélica Rivera. Peña Nieto tiene un romántico acto de amor con su guapa novia, Tania Ruiz, y comienzan comparaciones con su relación con Angélica Rivera. Ahora que ya todo el mundo sabe que son novios, las cámaras se han puesto sobre ellos y, en esta ocasión, se dio a conocer que el expresidente está perdidamente enamorado de la joven modelo, pues salieron a relucir varias fotografías donde queda más que claro que quiere mantenerla a su lado regalándole detalles que, al parecer, tienen muy contenta a Tania. Esta acción parece indicar que el romance de Peña Nieto y Tania Ruiz va de lo mejor, pero claro, también ha despertado las comparaciones entre la relación que por años sostuvo el expresidente y su ex esposa. Lo anterior no ha importado a los dos tórtolos, quienes cada día presumen su amor de manera más libre. Por ejemplo, la noche del jueves Tania Ruiz compartió unas comentadas imágenes con el expresidente Enrique Peña Nieto, junto a las que dedicó un sentido mensaje, unas horas antes había publicado unas historias explicando su ausencia, así como una imagen en la que se le veía cargando varios ramos de rosas rojas y rosadas. Las flores fueron entregadas de la manera más romántica a Tania Ruiz. Resulta que la modelo salía de un restaurante en España, en donde se encontraba de vacaciones con Peña Nieto, a ellos se acercó una señora vendiendo rosas y sin pensarlo dos veces, el ex de Angélica Rivera compró todas las flores para su novia. La relación entre ambos ha ido tan bien, que ya hasta se rumora que están comprometidos. La semana pasada el periodista Jorge Carvajal de Productora 69 reveló que la familia de Tania está muy impactada por el supuesto hecho de que Enrique Peña Nieto pidió la mano de Tania a su familia. Según el periodista, la unión tendrá lugar a finales de año. Sin embargo, la pareja no ha confirmado dicha información. Mientras tanto, el exmandatario parece haberse acoplado muy bien al estilo de Tania, pues en la fotografía compartida en redes sociales, se puede observar que tanto él como Tania llevaban puestos sombreros tipo Panamá. Suscríbete para más videos. Gracias.